Miren esta televisión que voy a probar, será cierto que a esta televisión le puedes dar con un martillo y no se romperá Entonces, miren este martillo y este monitor que le he robado al primo Jimmy Él lo iba a poner a prueba pero lo puse yo, así que vamos a ver si es tan resistente como dicen Le vamos a dar aquí Wow chicos, esto es 100% falso El primo Jimmy me va a matar